Más información www.más.org ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es que mire que ahorita vienen los labillos y no sé si tiene valor aquel labillo. Vaya ahorita porque en caso cualchicosa me llama hoy. Sí. Vaya pues, está bien. ¿Adentro lo vamos a usar? Sí, ese va para allá. Sí. Ah, pero... Pero... Ah, aquí va. Pero, ¿se trama bien el dedo? Sí. Vaya en la asiento y el... ...con todo lo vamos a ver aquí. Es mejor el que se encontraba. Sí. Hay que estudiarlo para esto. Sí. 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 Es el celebro. ¿Cómo es este? ¿Ese es salvado? ¿Ustedes habré hecho? Ah, no, ya, 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 ya. Es el que voy a llevar para arriba. Es para los sanos. ¿Son dos de esos? Sí. Es el que vamos a llevar para arriba. Ustedes déjelo aquí. Yo decía para que lo montara aquí. Ah, ok, ok. Déjelo ahí. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Hoy vamos a ir a ver los cerdos porque hemos venido y no los hemos visto. Hoy los vamos a ir a ver. Me quedó cerrada la puerta. No, no, no. Voy a ir a ver los cerdos. No, 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 no. Vamos a ir a ver los cerdos. No, 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 no. Se están cayendo los aguacates, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no hablamos de eso nosotros. ¡Suma de aquí! ¡Ninja! ¡Ninja! ¡Ya, quieto! ¡Quieto! ¡Bruno! ¡Quieto! ¡Bruno! ¡Vaya! ¡Ataque allá! ¡Ataque! ¡Ya! ¡Apaya! ¡Apaya! ¡Bravo! ¡Vaya a ver a ellos les falta otra vez acá! ¡Tienen bastante! ¡Apaya! ¡Ahí déjame! ¡Mira las chiquitinas! ¡Ya las revuelve con las otras! ¡No! ¡Aa las tengo! ¡Pero con los 4, no son 3-na! ¡Apaya! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ahí está! ¡No! ¡Ahí las está viendo más mejores! ¡Mario! ¡Están bonitas! ¡Ahí están! No, es que se están recuperando, la cuestión es no dejarlas que anden mucho. Es que mire, la mera verdad es que esa era la atención que merecían los animales. Porque el mismo, el mismo...